Música Música Yo soy Humberto de Llantas Garra En esta ocasión les voy a mostrar el fondeo del diferencial Y del chasis de nuestro Malibu 1981 Si te gusta el video por favor suscríbete Y comparte en las redes sociales Te lo agradeceremos mucho Hasta luego Chon 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 Música Completamente cardeado Falta lavarlo con gasolina Y después vamos a limpiarlo Para comenzar a pintarlo Gira, gira, gira Ahí no entro la carda Así que eso lo voy a hacer a mano Muy bien que está quedando este eje Y el número de serie Maravilloso Quitamos las flechas Quitamos los frenos Para que nos dejen trabajar Aquí lo voy a hacer a mano Música 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 Vamos a hacer los cortes en el Malibú, vean como nos quedó, también ya empezamos a fundear, no lo habíamos hecho porque primero teníamos que terminar los cortes, entonces ya fundeamos la estructura tubular, aquí va a ir el tanque de gasolina, nos hace falta todavía soldar aquí los soportes para sostener las oleras que van a cargar el fuel cell o el tanque de gasolina, todavía no sellamos allá, todavía no ponemos los reforzos, todavía nos hacen falta, entonces es por eso que todavía no fundeo de este lado, vean como va quedando, perfecto, está quedando bonito el trabajo, también por abajo les voy a mostrar, así está quedando, bien, y pues así como nos está quedando hasta ahora, espero que les esté gustando, suscríbanse al canal, soy Humberto de Llantas Garras, ¡Saludos! Gracias por ver el video.